Muy buena gente, desde los estudios de... ¿Qué coño haces con dos cascos? Bueno, ya lo he explicado en el streaming, pero como... Puta, no viene nadie... Estos cascos, bueno, están medio jodidos... Y... no sé por qué... El micro coge lo mismo que tienen los cascos, sin que yo se lo diga... Así que uso otros cascos... Bueno, me viene bien tener esto... Si no estuviera, digamos, los bichos estos y pudiera colocarlos... Pero bueno, estamos en ello, de lo del micro nuevo... El principio... Lo he comentado ya, pero bueno... Tema número uno... Youtube... Todavía me quedan... Tranquilamente dos, tres meses para... El strike... Paciencia... No hay prisa... Ya tengo prisa... Estamos ajustando aquí el tema del sonido... Principalmente por eso... Mira, voy a... Voy a ver dónde... A lo que estáis... Así por lo menos se me verá mejor... Vale... En principio... Ahora se va a hacer la luz... Ahora se me verá de golpe... Lo bueno... Eh... Hola... Cuestión de cinco minutos... Al principio... Vale... Cosa número uno... El... Lo del Youtube... Paciencia... Que todavía queda... Ya veréis... Vídeos míos... También... De vez en cuando... Cuando eso... Ahora... Cosa número dos... Twitch... Mi canal personal... Deismo 34... Yo seguiré intentando... Jugar... De vez en cuando... Terminé hace poco el Pokémon azul... Casi... Me falta la liga... Y algunas cosillas... Pero bueno... Quiero terminarlo... Cosa número tres... Un... No me hagáis mucho caso... Porque esto es un... Esto es algo provisional... Vale... Es... De... El canal de IntelliStudio... Volverá... A... Aparecer... En el... En... A lo mejor en marzo... Más o menos... Está previsto... Eh... El señor David... Y yo... Con su padre... Vale... Iremos a su casa... Pondremos la camarita... Para que se nos vea... Que estamos allí... Y en principio... Pues sería... Eh... Jugar... Jugar a... A los juegos que ellos tienen allí... Y... Jugar muchas horas... Y que se viera... Pues... Perfectamente... Que hay... Varios... Que... O sea... A lo mejor... El padre... El David... El David... Tienen... Están jugando al mismo juego... Pero tienen diferente... Historia... Diferentes personajes... Diferentes cosas... Hay gente que a lo mejor dice... Ah... Pues... Yo no lo quiero ver remetido... Y habrá gente que dirá... Ah pues... Me lo he perdido cuando de esto... Porque llega media hora tarde... Y ahora lo puedo ver de nuevo... Vale... Así por lo menos... Me entero de la historia... Siempre es bueno... Y bueno... Pues... El canal de... Interestudios... Que... Quedó cerrado... Después de verano... Volverá a reabrir... Seguramente... Reestructuraré la página web... Para... Eso... Y... A ver que tal... Así pues... Por lo menos que podamos... Hacer announcements... En la página web... Que... Todo esto funcione... Y bueno... Siempre y cuando pues... Se puedan hacer muchas horas... Pues seguro que yo... Hago horas... Y... Siempre y cuando pues... No haya... Nada... Porque si ellos trabajan... Pues... No se va a poder hacer nada... Pues... Intentaremos hacer horas... Aunque... A lo mejor... Yo me pongo por la mañana... Y ellos cuando llegan por la tarde... Pues se ponen unas cuantas horas... Habrán pausas para comer... Evidentemente... Igual que se podrá ver... Que estamos comiendo... Seguramente... Y... Bueno... Pues seguramente... Pues para marzo... No voy a alargar mucho... Que después la gente dice que... Hago una mucha mierda de vídeo... Y bueno... Pues nada... Yo ya he dejado ya... El anuncio me he puesto... Y... Comentarme por Twitter... Por... O por aquí mismo... Y estar encantado de contestaros... También decir que... Bueno... Ya lo he controlado un poco... El tema del... Java... Y... El programa que uso para grabar y emitir... Y todo el rollo... Que es el FFMPG... Ahora ya tiene un control... Automatizado... De que si por lo que sea... Pues se cierra el programa... Se vuelve a abrir... Automáticamente... Y bueno... Pues nada... Chao gente...